Aún recuerdo aquel día en el que yo descubrí tu sonrisa de cristal Con una sencillez que me hacía soñar Con todo un edén por florecer Nos espera un amor a flor de piel Mas si te quedas junto a mi, soy feliz Y si parece que todo en el ayer fue dolor Y que tu corazón aún vive preso de ese temor Confía en mi, te puedo escuchar, tal vez ya somos dos Podrás pensar que tus heridas nunca van a sanar Pero al menos siquiera lo puedo intentar Estando juntos tú y yo Quiero tu sonrisa hecha de miel Y tus dulces caricias en mi piel Porque sin ti mi vida carece de luz A solo tú y yo mi calor Sin remordimientos ni temor Y juntos surcaremos mares de dolor Y si parece que todo en el ayer fue dolor Y la esperanza de olvidar tu pena ya se esfumó Solo déjalo en manos de tu tibio corazón He comprendido la razón por la que aquí estamos hoy Es ser feliz pues la vida es una bendición Estando juntos tú y yo ¡Gracias por ver el video! Y si parece que todo en el ayer fue dolor Y la esperanza de olvidar tu pena ya se esfumó Solo déjalo en manos de tu tibio corazón He comprendido la razón por la que aquí estamos hoy Es ser feliz pues la vida es una bendición Estando juntos tú y yo Pa, 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 pa Uh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!